Los guarneños podrán participar activamente de la Semana de la Prevención del Cáncer de Mama. Nos ponemos el alma rosa, será del 28 de octubre al 1 de noviembre. Estará organizada por el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, la Alcaldía de Guarne y la Secretaría de Salud y Protección Social. Tanto hombres como mujeres están invitados a concienciarse sobre este tema. Vamos a tener dos conferencias muy bonitas y específicas, una el lunes a las 4 de la tarde en el hospital y otra el miércoles a las 2 de la tarde también en el auditorio del hospital. Y vamos a tener una mega actividad deportiva el martes a las 7 de la noche en el parque principal, que es como la forma de incentivar la prevención a través del deporte. Entonces estamos muy invitados, muy especialmente las mujeres porque tenemos una incidencia más alta, pero también los hombres pueden participar, también pueden acercarse, hacerse el autoexamen. La premisa es de que tocarnos y hacernos el autoexamen es llegar a tiempo y prevenir. La programación contará con diferentes actividades entre lugares del municipio, el parque principal de Guarne, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y la vereda El Chaparral. La programación es totalmente gratis, solo deben estar pendientes y dirigirse al lugar que corresponde dicha actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!